como están chicos del segundo bien en la página 54 gente nos vamos en i'm sorry page 56 perdón página 56 vamos a esa página y tenemos un ejercitario de repaso de los temas que vimos en esta unidad gente es lo que tiene que ver con las preposiciones del lugar más que nada si en esta primera página tenemos un pequeño mapa y bueno tenemos abajo el ejercicio que dice look up the map and complete the puzzle find a hidden word tenemos unas referencias de algunos lugares que tenemos por ejemplo clothing store tiendas de ropas gym gimnasio nombre de una calle es de las calles Moore Hadley y Alton lo que tenemos que tomar de referencia en los ejercicios de abajo es on the Hadley street opposite to the supermarket obviamente acá tenemos unos iconos que nos indica qué es lo que se podría referir el lugar de de un negocio o de un lugar en el concreto verdad entonces it's on Hadley street que está sobre esta calle it's opposite to the supermarket entonces aquí vemos en el mapa que tenemos este icono que obviamente representa a supermarket de paso completamos el nombre y qué es lo que está to the opposite o sea al frente de este es por supuesto un icono de el hospital so ahí vamos a escribir en este pequeño crucidrama el nombre si el nombre del lugar de que se está describiendo y así guiándonos con ese mapa teniendo en cuenta el nombre de la calle de que se habla y qué es lo que está de acuerdo a la palabra concreto de la preposición que está ubicado o enfrente o entre o al lado de tal o cual lugar de verdad bueno luego abajo tenemos un diálogo tenemos un pequeño diálogo entre un turista y una persona que vive en ese lugar todo refiriéndonos siempre al mapa de arriba verdad entonces sorry ahí voy a ubicar un ratito eso tenemos que completar el entonces el pequeño o el breve diálogo entre una persona extraña a la ciudad y la que vive ahí obviamente empezamos con excuse me cuando una persona se dirige a otra siempre usamos la frase excuse me disculpe is it a park porque eso es lo que no indica el gráfico near here disculpe hay un parque cerca de aquí y la persona que es del lugar le responde yes there is one on ta 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 y completamos de acuerdo al mapa que tenemos arriba chicos el parque y le indica a la persona que vive ahí que el parque está en las calles tal y tal cerca del estadio eso es lo que vamos a completar entonces en el segundo ejercicio de acuerdo al mapa que tenemos arriba y aquí las palabras que serían thank you y aquí le respondería la respuesta thank you cual era era you're welcome le dejo para que completen eso y eeeh bueno acá tenemos una guía de lo que tiene que ver en posición de de cuál va primero cuál va segundo cuál va tercero cuarto y quinto puede ser en este orden first second third fourth and fifth tenemos eeeh los iconos que representan a la tienda que está en tal piso ¿verdad? como está aquí ya el ejemplo the bank is on the first floor tenemos que describir oraciones con el piso que se describa todo va a ser en este orden de segundo tercero cuarto y quinto y describimos el local que tenemos en tal en cada uno de los pisos a ver todo lo que representa esto tienda de ropas supermercado gimnasio y cine ok entonces este es el ejercicio de este día gente ante cualquier duda ya saben que pueden consultarme vía whatsapp ok goodbye gracias